El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa. Desde hoy hasta el próximo viernes dedicaremos nuestros capítulos a hablar sobre el movimiento cooperativo y su importancia en la construcción del tejido social. Para empezar, un poco de historia. La Organización de los Pueblos Indígenas Precolombinos incluyó diversas formas de cooperación que se fueron mezclando con los modelos que traían los conquistadores. Esta simbiosis dio forma al movimiento cooperativo latinoamericano. Ya regresamos con más sobre este tema. A principios del siglo XX surgió el cooperativismo agrícola en Honduras, México, Argentina, Brasil y Uruguay. En los 30 hubo reformas agrarias en América Latina que permitieron que casi todos los gobiernos adjudicaran tierras colectivas o individuales, lo que generó diversas formas cooperativas en el ámbito rural. Hoy el modelo se ha expandido notablemente y la educación cooperativa desde la academia cumple un papel importante. La universidad implementó la metodología MICEA, metodología interdisciplinaria, centrada en equipos de aprendizaje. Es un modelo propio de la universidad en el cual está tratando de formar profesionales que sepan trabajar en equipo. Nosotros formamos a esos estudiantes en cooperativismo. Incluso tenemos un consultorio solidario donde los estudiantes y los egresados y las personas del medio pueden venir sin ningún costo a que sean asesorados en la formación de empresas de economía solidaria. Inicialmente se imparte todo lo relacionado con las cooperativas, luego con la normatividad cooperativa. Todas estas formas de asociación que existen en el medio porque es lo que en el momento está cambiando las nuevas formas de hacer economía. En ese aspecto le estamos diciendo a los estudiantes, coopere con ellos, coopere con la sociedad, que es lo que estamos necesitando, una sociedad más igualitaria, una sociedad más justa. Y para conseguir esa igualdad entre las personas, pues lo más fácil es que trabajemos en equipo. El cooperativismo ha estado presente en los análisis de los procesos de reforma agraria de los países latinoamericanos e incluso en los debates de las Naciones Unidas sobre temas de preocupación internacional como la paz, la inclusión económica y social de las mujeres y de los jóvenes, entre otros. Por eso el cooperativismo es hoy un agente de cambio económico y social. Muy bien, es todo por hoy, los invito para que mañana continuemos descubriendo juntos las bondades de este modelo. Descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!